hola amigos y bienvenidos a otro video interesante y emocionante en nuestro canal lengua hispana. En este caso vamos a hablar del verbo to be. En este caso vamos a hablar del verbo to be which in spanish has two meanings we can either say ser o estar el cual en español tiene dos significados podemos decir ser o estar. Es muy importante saberlo o conocerlo porque es el verbo más frecuente en inglés y también en español porque es el verbo más utilizado tanto en inglés como en español. Vamos a empezar con la conjugación. Como puedes ver aquí en el medio tenemos la conjugación en inglés. Vamos a empezar con la conjugación. Como podéis ver aquí en el medio tenéis la conjugación en inglés which is much easier, much easier, la cual es mucho más fácil. Pero en español, dependiendo de si es ser o si es estar, cambia considerablemente. Pero en español mientras sea, bien sea ser o bien sea estar, cambia bastante, cambia considerablemente. En todos modos, vamos a empezar con la conjugación en inglés. En inglés tenemos I am, whereas en español, you could say yo soy o yo estoy. Ok, yo soy o yo estoy. Ok, we continue with the U in formal U. U are, in spanish we say tú eres o tú estás. Ok, tú eres o tú estás. Ok, we go on with he she you formal U, alright, or it is, much easier in English, I repeat. En español, we use el, ella, or usted es. Or el, ella, usted está. Now, we don't translate the personal pronoun it in spanish with the word ello. Nosotros en español no traducimos it con ello. For example, we are talking about a car and in English, since we know we are talking about the car, ya que en inglés sabemos que estamos hablando de un coche, we say oh yes, it is beautiful. Pero en español, o si ello es bonito. We simply don't translate the it. Ok, so, anyway, let's move right along. We are, ok, we, plural. We can either say in Spanish nosotros o nosotras. It depends, it could be all girls or boys and girls, nosotros or only men. Nosotros o nosotras somos, and the same happens with estamos. You could either say nosotros o nosotras estamos. Ok, now you, plural informal, alright, you, we can either say vosotros o vosotras. Vosotros o vosotras sois. And in the star version, we say vosotras o vosotras estáis. Now, in some Latin American countries, they don't use very often the personal pronoun vosotros o vosotras. For instance, in Puerto Rico, they don't use it very often. But in Spain we do. Ok. En algunos países de habla hispana no suelen utilizar el pronombre personal vosotros o vosotras. Por ejemplo, en Puerto Rico, they don't use it very often. But en España we do. Ok. En algunos países de habla hispana no suelen utilizar el pronombre personal vosotros o vosotras. Por ejemplo, en Puerto Rico, Puerto Rico, no demasiado. Pero en España, por ejemplo, si lo utilizamos mucho. Ok. So, if you don't hear it very often, si no lo escucháis muy a menudo, it's ok too. But if you come to Spain, I hope you come. Pero si venís a España, espero que vengáis. Aquellos que no sois de aquí, those of you who are watching an app from another country, you will hear it a lot. Lo vais a escuchar mucho. Ok. Vosotros o vosotras. Alright. And the last one, we have they or you plural formal are. So, in English, as you see, it's much easier. So, in the ser version, we have ellos or ellas, whether it's masculine or feminine, or ustedes, the formal you, son. Ok. And in the start, we have ellos or ellas, or ustedes, stand. Alright. So, that's as far as the conjugation is concerned. Eso en cuanto a la conjugación. But now we're going to study the different uses of ser and star, ok. Which is kind of hard to remember. Vamos a estudiar ahora los usos de ser y estar, los cuales a veces son un poquito difíciles de recordar. Pero bueno. Alright. So, first we have description. I'm tall. Which is not my case, by the way. Ok. We have descripción. Soy alto, que no es mi caso, por cierto. Then we have occupation. My mother is a doctor. It's not the case either. Ok. Then we have characteristics. They are friendly, ok. En español, características. Ellas son simpáticas, ok. Then we have time. Time, it's ten o'clock. Hora, son las diez. And finally, we have origin. For instance, you are from California. Origen, tú eres de California. Ok. So, let's review it really fast. Descripción. Soy alto. Ocupación. Mi madre es doctora. Características. Ellas son simpáticas. Hora, son las diez. Y, origen, tú eres de California. Ok. That is in terms of ser. Eso en cuanto a ser. Now, let's concentrate on the uses for stars. Ok. First we have position. I'm sitting down. It's not the case either. Ok. En primer lugar, tenemos posición. Estoy sentado. No es verdad, porque estoy de pie. Location. Susan's at home. Ubicación. Susana está en casa. Action. The dog is eating. Acción. El perro está comiendo. Condition. We are ill. Condición. Nosotros estamos enfermos. And finally, emotion. My mother is sad, which is not the case either. Y, por último, emoción. Mi madre está triste, que espero que no. All right. So, let's go over them a little bit faster. Posición. Estoy sentado. Ubicación. Susana está en casa. Acción. El perro está comiendo. Condición. Nosotros estamos enfermos. And finally, emoción. Mi madre está triste. All right. So, this is in terms of conjugation, of ser and estar. Esto en cuanto a conjugación, de los verbos ser y estar. And the different uses. Y los diferentes usos. But don't go yet. No te vayas todavía. Because there is an interactive exercise coming up. Porque se acerca un ejercicio interactivo a continuación. So, don't go away yet. No te vayas todavía. We'll be back. Volvemos enseguida. Okay. Thank you for staying with us. We're going to practice a little bit what we have studied a few minutes ago. Gracias por quedaros con nosotros. Vamos a practicar lo que hemos aprendido hace unos minutitos with these ten sentences. Con estas diez frases. Okay? So, let's go over them. Vamos a verlas. Number one. It's half past eight or it's 8.30. In Spanish, remember with time, we use son. So, the sentence becomes son las ocho y media. It's half past eight or 8.30. All right. Very good. Number two. La sopa muy salada. The soup is very salty. Okay? It's a condition. So, we say la sopa está muy salada. All right. Very good. Number three. I am in the park. Okay? So, it's a location. We say yo estoy en el parque. I'm in the park or at the park. Okay? Yo estoy en el parque. Number three. The TV is off. The TV is off. The TV is off. The television is off. So, we say it's a condition. La televisión está apagada. Okay? The TV is off. La televisión está apagada. Very good. Number seven. It's an origin. Remember. You are from Bolivia. You are from Bolivia. Tú eres de Bolivia. Okay? Tú eres de Bolivia. Very good. Number six. Who is this woman? Who is this woman? Okay. ¿Quién es esta señora? Who is this woman? ¿Quién es esta señora? Very good. Number seven. It's another location. The house is in Barcelona. The house is in Barcelona. So, we say la casa está en Barcelona. Okay? La casa está en Barcelona. Notice the pronunciation in Spanish. Barcelona. And in English people say Barcelona. It's slightly different. All right? Number seven. Today is the 20th of March. Today is the 20th of March. So, with dates. Remember with dates. We say hoy es 20 de marzo. Today is the 20th of March. And remember that the months and the days of the week in Spanish are lowercase. Los meses y los días de la semana en español se escriben en minúscula. Whereas in English the months and the days of the week are written in capital letters. Mientras que en inglés se escriben los días de la semana y los meses en mayúsculas. Okay? That is as far as the written part is concerned en cuanto a la escritura. Okay. Number nine. Moving right along. Seguimos. Número nueve. Ustedes de plural formal you. Remember. You are happy. Ustedes están. Okay. Están contentos. It's a condition. All right. Ustedes están contentos. All right. And the last one. It's late. It's late. We say in Spanish. It's tarde. Remember what I told you before. We don't translate the personal pronoun it. Recordad lo que os dije antes. No traducimos el pronombre personal it. No decimos ello es tarde. We simply say it's tarde. But this is a problem. Pero esto es un problema. Because many Spanish students who try to learn English or to speak in English. They forget the it. And simply they say. They simply say. It's late. It's late. And they forgot to say it is late. So that's a problem. No, en inglés, los alumnos que estudian inglés, españoles, por lo menos, se les olvida decir era el it y simplemente dicen it's late without the it. So that's important. No forget. So it's not in English you don't say it's late. You say it's late. But in Spanish we don't use it. We simply say it's tarde. Okay? Don't forget. All right. So let's go over them really fast. Vamos a repasarlas rapidito. Okay? Número uno. Son las ocho y media. Número dos. La sopa está muy salada. Número tres. Yo estoy en el parque. Número cuatro. La televisión está apagada. Número cinco. Tú eres de Bolivia. Número seis. ¿Quién es esta señora? Número siete. La casa está en Barcelona. Número ocho. Hoy es veinte de marzo. Número nueve. Ustedes están contentos. Y número diez es tarde. All right. So there you have it. The different uses and conjugation of the verb to be. Ser o estar. Ahí lo tienes. Los diferentes usos y conjugación y ejemplos del verbo to be, que en español es ser y estar. All right? I hope you like the video. Espero que te haya gustado el video. If you did, please click on like. Si es así, por favor, haz un click on like. And also subscribe to our channel. Y también suscríbete a nuestro canal, where you can find lots of other things in Spanish and also English language. ¿Ok? Donde puedes aprender muchas cosas, tanto de español como de inglés. With me. Conmigo. JC, your teacher. JC, tu profesor. Thank you for watching. One more time. Gracias por vernos una vez más. Have a good day. Que tengas un buen día. Goodbye. Adiós.